En la provincia de Santa Fe hemos naturalizado el paro docente es un error de todos, dijo el subsecretario de Empleo. Las negociaciones paritarias entre el gobierno y los docentes públicos de Santa Fe están trabadas y son pocas las certezas de cómo continuarán. Los docentes nucleados en AMSAFE resolvieron no iniciar las clases el 1 grado de marzo. Realizar dos paros por 48 horas y rechazar la oferta salaria es realizada por el gobierno de Santa Fe. La misma decisión tomaron los maestros de escuelas privadas, representados por SADOP. En la provincia de Santa Fe hemos naturalizado el paro docente y es un error de la ciudadanía y de todos, dijo en aire el subsecretario de Empleo e Inclusión Laboral del Ministerio de Trabajo. Para el gobierno, la propuesta que se elevó desde el punto de vista salarial a AMSAFE y a los profesionales de la salud fue similar a la que se hizo a nivel nacional y significó un esfuerzo económico para la provincia. En esta oportunidad que llegamos a un equiparamiento de porcentajes tampoco la propuesta fue aceptada. Teniendo en cuenta que es por tramo, da un 17, 5% en 8 de marzo por ciento en mayo y otro 8% en junio. Enumeró Mazota en diálogo con Luis Mino en el programa Ahora Vengo. ¿Leer más? No empiezan las clases en Santa Fe, AMSAFE y SADOP resolvieron hacer cuatro días de paro. Al respecto, el funcionario destacó las revisiones que contempla la oferta salarial tanto en mayo como en junio. Las cuales tienen como objetivo evaluar si los salarios perdieron o no ante la inflación. Ante las mociones de AMSAFE nos encontramos como hace 10 años en Santa Fe, sin empezar las clases en marzo, enumeró el funcionario provincial. Mazot sostuvo que un docente que comienza a transitar su carrera en el mes de marzo percibiría de sueldo neto 161 mil pesos. En mayo la cifra treparía los 171 mil mientras que para junio el sueldo sería de 181 mil pesos. En mayo, si hay que hacer una corrección eso se revería y se analizaría si al 8% hay que hacer un aditamento. Esas son las cuestiones que se han conversado, y con eso se elaboró la propuesta que a nivel nacional fue aceptada por los mismos gremios que acá la han rechazado, detalló el subsecretario. Eduardo Mazot, subsecretario de Empleo e Inclusión Laboral del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. El gobierno apuesta a la paritaria porque entendíamos que era una propuesta salarial responsable. Buena y tomando como punto de partida que venimos de una paritaria del 2022 que culminó con 9 puntos arriba de la inflación de la provincia, recalcó el funcionario provincial. ¿Leer más? Paritarias en Santa Fe, el gobierno recién convocará a los maestros después de los paros. Consciente de que hoy la importancia pasa por el bolsillo y el avance de la inflación. Mazot recalcó que Santa Fe tiene uno de los mejores salarios y una de las mejores paritarias a nivel país. Sin embargo, la provincia vivirá cuatro días de paro, más allá de respetar la democracia sindical. No la compartimos porque la consideramos desproporcionada ante una propuesta responsable y que se podría haber seguido discutiendo. Porque la solución del conflicto pasa por la mesa paritaria, no pasa por el paro, recalcó. Uno lo que cuestiona es lo que sucede en la provincia hace más de 10 años, que las clases no empiezan en marzo. Acá hay que rever algo, están todos los gobiernos equivocados, sostuvo el subsecretario que calificó la oferta del gobierno como responsable. En la provincia de Santa Fe hemos naturalizado el paro docente y es un error de la ciudadanía y de todos, recalcó el funcionario. Mazot aclaró que el paro representa el no diálogo y debería ser la última instancia para rechazar a una propuesta. Sin embargo, aclaró que se analiza la posibilidad de convocar a los gremios en caso de que se levante la segunda semana de paro. Se puede convocar legalmente no hay nada que lo impida, explicó el subsecretario en esta oportunidad lo vamos a analizar. No hay una decisión tomada porque hay dos semanas de por medio. Mazot aclaró que el paro representa el no diálogo y debería ser la última instancia para rechazar a una propuesta. Las medidas de fuerza culminarán el 8 de marzo, momento en que se habría consumido un tercio del mes. Lo vamos a analizar y veremos si es posible, teniendo en cuenta la posibilidad de rever el paro de la segunda semana. Si es que hay una nueva convocatoria, aseguró. Consultado sobre la falta de propuesta salarial ante Ateyuk, Mazot explicó que a diferencia de lo que sucedió con los docentes, no se alcanzó a plantear las mejoras fuera de los aspectos salariales. Con Ateyuk no tuvimos esa posibilidad. Por eso mañana hay una mesa técnica para elevar una propuesta salarial integral y la semana pasada no se pudo hacer. Si mañana se logra avanzar, lo más prontamente posible se va a citar a los gremios. Lo que se lee ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!